muy buenas bienvenidos otra vez esta vez os presento a stranded alien down una serie que vamos a empezar completamente nueva que vamos a jugar con el dlc de robots and guardian y bueno para los que no hayáis jugado a stranded alien down trata de un juego simulación survival así tipo city wilder y tal en el cual es un entorno en el que llegaremos a un entorno totalmente desconocido nos la expansión iremos con un personaje llamado hop en el que tendremos que protegerlo durante toda la partida sin que muera y digamos que qué bueno nos enfrentaremos a todo tipo de entornos tormentas y los animales que habitan en el planeta bueno comencemos no me enrollo más vamos a empezar una nueva partida escenario esta es la nueva expansión guardianes región región la elegimos aleatoria o que venga vamos a elegir vamos a elegir estaba sobre us la luna vamos a elegir y son dificultad media y empezamos vamos a ver fuera 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 vale vamos a elegir principalmente alguien que tenga combate me gusta mucho conor pero también me gusta mucho en ver me voy a quedar con en ver el tema de combate luego alguien que también tenga algo de combate y un poquito de todo vale porque en ver tiene construcción tiene curación intelecto pero conor también es completito en ver es instructora de combate de vez en cuando mejora la habilidad combate a otros que nos beneficia a los que no tengan mucha idea de combate vale luego vamos necesitamos a alguien que que sepa algo de cocina y fabricación y agricultura cocina fabricación y agricultura fabricación a ver a ver tenemos a paulet que sabe mucho de cocina y de fabricación pero de combate no 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 es muy fina no es muy fina no tenemos a queen construcción 5 cocina 1 fabricación 3 me parece que me lo voy a quedar pero el combate o es que combate me gusta ya que mira raja raka 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 venga vamos a meter a raka y ahora necesitaríamos a alguien con un poquito de curación curación y algo más a ver katina tiene mucha curación tiene intelecto y un poquito también de todo vale mira katina me voy a cantar con katina porque por jugar con algo normalmente siempre juego con connor pero voy a quiero voy a quiero cambiar quiero empezar algo de totalmente nuevo venga iniciamos vemos que le siguen unas naves a nuestra nave tenemos suerte nos toca un sitio que esté planito a mí me gusta construir la base en un sitio planito pero bueno que si no lo es pues bueno tampoco me voy a comer mucho la cabeza lo importante es que hub no muera vale nos dieron catapum venga nos pegamos la torta aquí está hub venga va vamos a mirar a ver dónde hemos ido a parar vamos a mirar la zona tampoco no está mal eh ahora que tenemos la montaña y va a subir para la montaña vamos a tener que un mapa complicado no tener no tener el terreno abierto me va a dificultar a la hora de recolectar ves esto sí que sería una zona buena aquí arriba aquí es una zona más abierta veis pero es que aquí abajo aquí abajo se me puede complicar el tema eh los recursos no cree hay gente lo hacemos lo intentamos aquí y nos vamos arriba ah venga eh vamos a ir arriba es que aquí apenas aquí apenas no hay no me gusta nos vamos arriba venga empezamos primero vamos a extraer lo que hay en la nave venga y nos vamos a venir aquí arriba esto está más planito me gusta más aquí pueden venir por aquí nos podemos instalar por aquí aquí yo creo que aquí me va a parecer un buen sitio aquí así eso nos puede proteger nos pueden atacar por un sitio por aquí no vamos a hacer venga empezamos vamos a ver el almacenaje vamos a ir recolectando los las cosas aquí aquí venga perfecto vamos a esto que le dé a vamos a ver hop vamos a hacer una cosa ahí no hombre todavía no espérate si todavía no tengo aquí vamos a actividades y hop quiero que investigue que investigue y que tenga esa prioridad en investigar vale luego también quiero que haga esto esto también también vale perfecto vale empiece investigando es esto esto también esto el arbusto y y el árbol venga vale como vamos vengamos vamos a dar un poquito de caña estamos tenemos 12 grados en el exterior día 1 año 1 y venga dos cascos perfecto hemos encontrado dos cascos venga pues en ver te vas a equipar con la pistola como que nada ah bueno claro para que no lo coja como necesaria pero si tranquilo ahora lo hacemos no os preocupéis venga vamos a vamos a ir preparando el campamento venga vamos a hacer más o menos aquí no te quiero fastidiar amigo pero te lo tengo que construir aquí y aquí vamos a hacer de momento esto vale ¿por qué estás tú observando y no está Hop? pues vale te voy a dejar de momento te voy a dejar Katina de momento te voy a dejar vale ¿dónde está Hop? vale Hop viene para arriba sobre la montaña como si nada se ha pegado ahí una subida de mil metros de montaña como como nada fijaros la temperatura que aguanta vale está está talando vale apáralo todo y lo dejas en su sitio vale ¿que nadie me construye o qué? ¿nadie tiene ganas de construir o qué? vale raja que está que es el que construye está ahí liado picando la nave mazo real esto que es vale que hay algo que hay gran hallazgo las semillas de la planta alta y frondosa se agrupan en una mazorca que parece comestible por lo tanto la llamaré mazo real perfecto no será útil de diversas formas se puede cocinar prensar para obtener aceite destilar para elaborar sirope dulce o aguardiente e incluso usarse para producir antibióticos que cosa tan simple pero que importante para subir pues estoy de acuerdo contigo tío intentaré no romper romperlas todas y poderlas cosechar y luego poderlas cultivar porque la verdad que ofrece bastante bastante cosas esa planta venga aquí tenemos a envergándolo todo muy bien venga vamos a construir las camas que puedan dormir por lo menos esta noche en un sitio cómodo venga aquí uno aquí otro y aquí otro el droide como no duerme es una máquina de matar lo vamos a dejar ahí que que el tío vaya que haga lo que le da gana vale yo empezaría a cerrar un poco aquí en caso de ataque aquí aquí me gusta poner esto que será como rollo los almacenes aquí aquí me gusta los almacenes vale tinencia tengo una mesa investigación que aún no la voy a poner me voy a poner unas estanterías aquí de metal de momento todo esto estanterías venga ahora si me gusta venga los árboles unos pocos de árboles taladitos un poquito de madera más hace falta venga todo va en marcha perfecto no tengo ningún problema Hope va a registrar vale perfecto le he dado la primera orden de investigar pero vuelve a su bola porque investigar todavía hay cositas que he marcado vale los árboles plantación de árboles planifolio pequeños para obtener madera eso ya lo sabíamos pero bueno vale venga talando ahí perfecto estamos talando ya podemos hacernos la hoguera creo todavía no nos quedan palos vale los palos no pasa nada palos palos podemos coger de aquí pero me gusta primero investigarlo aquí tenemos más vale vamos a alrededor que hay aquí animales esto que es animal de cuernos grandes tenemos hierba cuchilla vale tenemos de todo tenemos de todo tenemos fíjate tenemos hasta estos animales agresivos aquí cerquita de la base que nos lo van a poner un poco complicado como nos alejemos mucho a su zona podemos morir vamos a tener que andar con mucho cuidado vale tenemos piedra si no me equivoco piedra roca vale venga están durmiendo están descansando por lo menos están durmiendo en la zona cómoda pero nos falta la hoguera venga ey que pasa ahí ah vale se están pegando unos animales no me apareció ver ahí que alguien perdía perdía sangre perdía vida vale observamos esto esto es para para comer vale pues ahí están durmiendo los tíos los campeones vale se está haciendo de día día 3 5 de la mañana año 1 vamos a priorizar aquí los objetos que vamos a poner en la estantería vamos a poner que sea comida vale de momento vamos a poner todo pero aquí no quiero nada de comida nada de nada solo quiero lo que son materiales de construcción perfecto material de construcción aguanta muchísimo un año en el exterior un año un año aguantan bastante ahora vamos a equipar ahora que no hemos visto el casco el casco que más y el casco también solo no si solo solo hay uno por las botas vale por las botas amber también tolerancia al frío 3 grados y estas 4 son mucho mejores las ponemos descubriendo silica cuánto estamos descubriendo muy bien armadura vegetal hemos descubierto silicatius una planta roja que tiene un núcleo voluminoso con peculiaridades patrones que sintetiza una sustancia inesperada sicilio silicio nunca había oído hablar de una planta semejante así que es posible que sea exclusiva de este mundo le he bautizado como silicatus de bloc vale silicatus perfecto de terminaría que nos desbloquea cosecha de plantación fabricación de cuero vegetal vale podemos hacer armadura de cuero con esto y tenemos un montón aquí perfecto que más que más que más tenemos vale va a observar aquí termina de observar y cogemos los palos para la hoguera vale perfecto venga cortar tenemos que hacer la hoguera pero rápido y tenemos que cerrar esto y poner algo de trampas armas tenemos algún tipo de arma no tenemos nada de armas debemos fabricar armas pero ya metal tenemos 116 vale perfecto vamos a construir vamos a cerrar el campamento aquí aquí y aquí y aquí vale ya lo dejamos más o menos cerrado vale venga ya viene con los palos perfecto creo que ya podemos construir la hoguera vamos a poner una hoguerita aquí que estén calentitos vale una cocina nos vendría muy bien también cocina cama estas camas nada demasiado lujo chicos tendréis que aguantar un poco lo que iba una cocina tenemos un tronco un fogón vamos a ponerla aquí cerca de los armarios los armarios de aquí venga que más tenemos tenemos la mesa de trabajo la vamos a poner ya aquí también aquí aquí va a ser la zona de talleres almacenes y refugio comida cocina vale venga todo en orden hop está registrando bien la nave perfecto cuánto le queda ya le queda poco para acabar con la nave hop ahí es una máquina el tío venga vale empieza a amanecer las 5 de la van a dar las 5 las 5 estamos a 7 grados fantabuloso tenemos aquí también partes de un transbordador destruido aquí podemos ser interesantes lo que podemos sacar vamos a registrarlo también aquí podemos sacar más cosas también vale venga hop va a registrarlo ya la nave nos queda alguna no tendría que haberlo marcado para que hubiera ido para la nave pero bueno es igual lo hace hop calabazón ya hemos investigado el calabazón vale de acuerdo pues ya que la has investigado lo cosecharemos demasiado no quiero coger mucho echar bien mira que bonito aquí podemos hacer la base con el laguito este mallas sintéticas vale hemos descubierto mallas sintéticas hemos descubierto plantación de arbustos grandes para obtener palos vale de acuerdo un arma cogera turra acá bueno no tiene que llegar a la base la han descubierto vale esto fuera cuatro días sin comida vale llegó la hora de cazar llegó la hora de cazar algo vamos a ver tiene que haber algo por aquí cerquita aquí pero esto tiene pinta de ser un poco un poco agresivo vamos a cazar vamos a cazar a este no 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 que donde está no me gusta déjate 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 que no quiero perder a nadie no quiero bajas ahora al principio del juego bueno de momento podemos hacer platos de verdura si vamos a hacer platos de verdura va hacemos unos platitos de verdura receta rápida platos de verdura perfecto venga vamos a hacer unos cinco platos de momento eso por lo menos quiera o no les da algo de felicidad ahora como como están nuestros personajes bueno la felicidad no está mal va a empezar de enver también está bien la felicidad de gatina y de raca va también bien perfecto saciedad la hambre bueno descanso necesitan descansar a ir descansando pues luego empezar a poner unos horarios para que para que sea todo un poquito más organizado vale venga hop está transportando toda mercancía y está registrando en la nave mirad esto podemos cazarlo ahí está esto sí que lo vamos a cazar esto sí que lo vamos a cazar venga esto sí que lo vamos a cazar aquí está cerquita pasar a nuestros personajes que están durmiendo cómo vamos de recursos metal madera tela vamos a hacer algo de tela de vendas o si sufrimos algo de de alguna herida unas 10 vendas yo creo que sea suficiente faena ya tienen todos todos tienen faena y deberíamos empezar a prepararnos de algunas defensas algunas trampitas sí vamos a poner unas trampitas por si acaso vamos a ponerlas no sé vamos a ponerlas por aquí no no de bastante vale por aquí otra por aquí nos están atacando un personaje vale vamos a ver qué está pasando por ahí qué está pasando transportando ya la ha cazado vale ahí te veo en ver cómo vas vale todos van perfectos vale nadie sufre de nada pues están bien aguantamos venga vamos a darle un poquito de caña venga vamos a poner ya vamos a empezar poniendo la mesa de investigación la vamos a poner de madera perfecto y que deberíamos empezar a investigar hay hambre ahora me salta el tutorial voy a adelantar el tutorial vale sí perfecto se ha registrado 207 gasolina y 88 sin armas dos personas vale intentaremos antes que nada fabricación de armas y fragmento de construcción para ir haciendo una base más segura me llamo Henry Khan y vuestra valiente huida del planeta del consorcio intenté contactar con vosotros por el camino pero mi nave sufrió graves daños en el hiperespacio y me estrellé un poco lejos de aquí llevo desde entonces luchando por subir en la naturaleza estoy deseando ayudaros a proteger esta nueva y valiosa forma de vida estaréis dispuestos a aceptar a vuestro grupo por supuesto de momento te podemos aceptar vale que habilidades tienes tú compadre vamos a ver vamos a ver compañero que habilidades tienes tú vamos a ver habilidades aquí tiene interés en el combate perfecto tenemos un buen combatiente y tenemos en construcción vale tenemos tenemos ese interés también tiene intelecto curación agricultura olvídate y fabricación vale bastante equilibrado me gusta me gusta me gusta me gusta vale venga estás sin activo hop pues tú tranquilo que ahora te voy a dar faena lo que tendrías que hacer es estar investigando quien está investigando Ember no te quiero Ember a ti investigando para nada vamos a ver Ember Ember investigación fuera no te quiero ni a ti ni a ti ni a ti ni a ti no más quiero el droide investiga el droide vosotros tenéis que hacer otras tareas más importante que investigar no digo que lo es pero también hay que hacer otras cosas hay que repartirse la cama ay que me deja la cama perdona tranquilo amigo tengo una cama rápido mira que rápido lo hago y si la quieres hacer tú mejor ahí te veo ya puedes dormir si quieres comer de pie venga os hago una mesa va una mesita soy cuatro que habéis en esta mesa de maderita os la voy a poner aquí mira cerquita del fuego estés calentito ahí estoy bien y una sillita va de madera que se llama fea no me gusta a ver vaya hombre metal no tenemos no es madera venga va aquí ahora sí que tenemos una silla ah vale pero es la misma perdón aquí aquí y aquí ahora desde una sillita podéis comer un poquito más cómodo solo que puedan estar un poquito cómodos nuestros personajes pues nos lo agradecerán luego la partida vale vale a ver acá a ver qué estáis haciendo ahora quieto nadie está haciendo nada este texto sin actividad vale no os preocupéis pausa cómo vamos vamos a hacer un resumen vamos bastante avanzado a ver deberíamos deberíamos empezar a talar madera nos estamos quedando sin madera vale y sin palos venga esta zona de aquí la vamos a ir despejando comida estamos bajando la comida deberíamos coger algo de comida vamos a cosecharla perfecto y y y cómo tenemos esto esto ya está para recuperar simplemente la de aquí abajo también está para recuperar vale hay otra nave por aquí me ha aparecido verla aquí y la vamos a registrar venga podemos continuar vale guay esto marcha esto lo hemos investigado no vamos a cosecharlo y esto también venga ya tenemos a todos nuestros trabajadores operativos otra vez cómo va la investigación que estamos investigando a ver el arco ya lo hemos investigado ¿no? por lo que veo vale pues vamos a intentar fabricarnos unos arcos en caso de ataque armas vamos a hacernos tres necesitamos protegernos hay que máquina hay el raca currando fabricando hop investigando bien en ver ya está empezando a cosechar catina también Henry también cogiendo combustible nos hará falta el combustible muy importante tenemos tormentas señores tenemos tempestad tenemos tempestad por eso de ahí quería hacer las casas ya para empezar a a protegernos un poquito más cómodamente 18 grados aquí dentro tenemos 24 fuera y aquí 17 18 grados ya me empezarán a pasar frío debería empezar a construir también unas casas vale mmm mmm ¿dónde estás? mira vamos a cazar esto sueño interrumpido ¿veis? tenemos que empezar a hacerle casas independientes para que puedan descansar porque esto afecta al estado comer comida cruda no te preocupes a ver comida cruda uff digo que no hay comida hay que hacer comida sí vamos a ver vamos a hacer una cosa comida rápida vamos a elaborar carne y verdura vamos a hacer que siempre haya hasta 5 y que siempre haya de verduras hasta 5 que no nos falte que la comida no se derroche vale esto marcha gente venga esto lo vamos a observar y esto también vamos a esperar que se descarguen de faena vale ahí cazando al gusano vale desechándolo perfecto muy bien en ver es una máquina ojo aterrizaje de 7 7 madre mía veis ya empezamos 7 robots vale hop cuando empiecen el ataque te quiero en la base los demás como vais de equipado que haces cogete un arco cogete un cuchillo todas las armas que podáis tener cada uno vale tú tienes la pistola y hop vale por lo menos tenemos algo para defendernos explosivos nos pondremos a atacar aquí 4 días con comida baja no pasa nada hay comida vale empieza el ataque señores tienen por aquí vale pausa pausa hop te quiero aquí ahí vale por donde vienen por este lado aquí vale vosotros y vosotros os vais a poneros aquí y aquí perfecto lanzamos por ahí vienen no raca oh chicos oh venga vamos vale ayudamos a raca ayudamos a raca que muere oh raca está caído no quiero que la palme tío vale dejar de reclutar y curar a raca poner a salvo raca venga rápido rápido venga dejar de reclutar rápido no quiero que muera raca me va a morir raca me va a morir va a curármelo por favor me va a morir raca no 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 por favor ahora sí que me ha dado ahora sí que me ha dado ahora sí que me ha dado el disgusto del día ahora sí que me ha dado el disgusto del día madre mía qué lástima oye hemos tenido una baja bastante importante oye curar a henry curación me interesa curación vete a curar a a henry que me la vale que henry que era o no también está está curándose está curándose madre mía baja bastante importante chicos vamos a a crear una tumba la vamos a enterrar aquí aquí tiene buena pista nuestro amigo henry siento mucho tío pero pero me ha pillado de sorpresa te ha pillado ahí que no volviendo y tan cogido por detrás tío que fallo más grande bueno no pasa nada con lo bien que íbamos pero no pasa nada venga seguimos vale vamos a intentar enterrar a henry vamos a enterrar en vez enterrar a henry sin vida por el pobre han luchado bien tendría que haberlo curado ahí en el mismo momento en el suelo no me lo tendría que haber llevado bueno no pasa nada vale seguimos investigación como como llevamos la investigación en actividad en actividad 2 vale a ver quédate parado vamos a ver nos hace falta palos nos hace falta palos vamos a coger palos palos esto lo vamos a observar vamos a coger madera no tenemos nada apenas madera vale vamos no te olvidaremos amigo no es amigo nunca te olvidaremos raca en fin la vida sigue y esto no va a impedir que no cumplamos la misión si exactamente vamos a empezar a poner ya horarios vamos a poner el sueño que duerman esto y parte de esto yo creo que está bien esto lo vamos a poner como relax y el resto trabajo vamos a montarle algo para que se distraigan como para relax a ver que podemos montarle que tenemos a de ocio de momento no tenemos nada vale y esto vale pues investigaremos esto vale que más tenemos aquí mineral ¿no? vale bueno vamos a ver vamos a dormir la hora de dormir son las doce que descansen ¿cómo vamos de comida? limita alcanzado copa de carne limita alcanzado vale pues venga me tengo por lo menos para comer venga ya mismo ya están descansados ¿no? descanso van al tope ya yo creo que le voy a quitar una hora de descanso guardamos la partida bien observando en vez de observando vale 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 perfecto va todo bien voy a bajar un poco voy a bajar un poco los fotogramas 80 vale y y y y y vamos a quitarle un poquito las sombras vale me veo que va un poquito vale vale continuamos la muerte ha sido una sombra constante desde que nos estrellemos en este planeta a veces era casi invisible por otra demasiado real queremos honrar a nuestros compañeros caídos y recordar a nuestros seres queridos cuyas tumbas están dispersas por el universo podremos podemos reunirnos hoy en el cementerio a las 3 por supuesto por supuesto debéis debéis tomarle luto a vuestro amigo vale venga como vamos vale hop latina ember vamos por aquí vale venga investigando esta hop ember está observando otra roca una roca donde comer vale vamos a hacer que vamos a hacer sopa de verduras hasta 10 no hasta 10 no hasta 5 vale porque siempre siempre no hasta 5 vale de verduras no tenemos mucho vamos a intentar coger verduras vamos a echar vale bueno gente nos vamos a ir dejando por aquí en el próximo capítulo seguiremos intentando sobrevivir la pérdida ha sido dura pero bueno no pasa nada lo conseguiremos nos vemos en el próximo capítulo adeo no 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 Gracias.